Y empezaré a olvidarte, desgraciada Al decirte que sí, y empezaré la aventura Igual que tú, no conocía a nadie nunca Poco a poco aprendí, a leerte los ojos A interpretar, por el color El más mínimo cambio de humor Cuando al fin conseguí, saber tanto de ti Que te llevaba en la sangre Y su daño admitir, que el camino a seguir Quiere empezar a olvidarte Fue mi primera vez, en helado salvaje Ni una mujer, me había puesto así antes Me podías venir, que bajase la luna Tenía fe, era capaz de mover las montañas y el mar Cuando al fin conseguí, saber tanto de ti Que te llevaba en la sangre Y su daño admitir, que el camino a seguir Era empezar a olvidarte Cuando al fin conseguí, saber tanto de ti Que te llevaba en la sangre Y su daño admitir, que el camino a seguir Era empezar a olvidarte Era empezar a olvidarte